Julio Urias, pitcher mexicano de 26 años de edad, se encuentra en su última temporada de contrato con los Ángeles Dodgers. Al finalizar la campaña, el colichi será agente libre y de acuerdo a los especialistas de las grandes ligas, podría recibir un contrato millonario de cualquier otro equipo interesado en la MLB. De los peloteros en temporada de contrato, los críticos apuntan a que Julio Urias sería de los mejores ranqueadores ya que su experiencia en los playoff y bajo un reflector como los Ángeles Dodgers, lo colocan como una de las mejores opciones de lanzadores disponibles. Sin embargo, por su recorrido y su corta edad, podría acordar un contrato de cientos de millones de dólares. Para la temporada 2022, Julio Urias tiene un salario de 14.2 millones de dólares y reportes de las grandes ligas establecen que el mexicano podría acordar una cifra que rondaría los 25 a 30 millones de dólares por año. Además, por su edad, el contrato con su futuro equipo rondaría las 10 campañas. Con lo anterior, el lanzador de 26 años de edad podría acordar una cifra récord de 300 millones de dólares. Para más información, visita nuestro sitio web, béisbolmundial.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!